Y ya le decíamos que de buena música de jazz, de ese género tan prolífico, no solamente en nuestro continente sino en el mundo entero y vamos a estar conversando. Yo tengo acá a alguien que nos pueda hablar efectivamente de jazz en todas sus dimensiones. Más de 30 años liderando uno de los proyectos más importantes dedicados a este género en el país y por supuesto no podía ser otra persona que Walter Gómez, gestor cultural, músico y está hoy finalmente con nosotros en Natido. ¿Cómo está usted Walter? Bienvenido. Gracias, gracias por el espacio, felices de poder compartir y anunciar esta versión que tenemos. Hemos tomado el año pasado la decisión de parar dos años, replantarnos, reinventarnos para el 2025. Entonces deberíamos generar un espacio de encuentro donde puesta en valor principalmente el trabajo de agrupaciones locales. Pero hay también una alianza con la cooperación, hay proyectos que los hemos venido sosteniendo desde el 2001 principalmente. Es el caso de Brasil, Colombia que se ha sumado en los últimos años, Estados Unidos que ha sido de los mayores animadores junto con Suiza. Pero este año estamos haciendo una versión reducida, solo La Paz. A veces recuerdo los grandes circuitos que teníamos donde hacíamos La Paz, Oduro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija. Para que no faltara. Sí, verdad, eran 12, 14 agrupaciones que circulaban, eran cerca de 100 conciertos en el país, pero ya son otros tiempos. Y el momento también de la pandemia nos ha obligado a repensar las cosas. Yo creo que vamos a ir recuperando esa necesidad de encontrarte con lo humano, con lo presencial, con lo que te alimenta el alma. ¿Qué tanta falta ha hecho en estos últimos tiempos? Así es como llega La Paz Just Week. ¿Cómo surge esta iniciativa? Es un proyecto que estamos coordinando junto con el Centro Cultural Telones, con Juan Carlos Carrasco. Era el momento que se decidió, había un vacío que habría que de alguna manera llenarlo y generar un espacio diferente. El formato es diferente. Vamos a darle más énfasis también al tema de los Jump Sessions porque hay el espacio, hay la infraestructura, hay las condiciones. Entonces, por un lado tenemos una agenda de conciertos de miércoles a sábado en el Telones Music Hall. Y tenemos ya los Jump Sessions que van a ser en el Centro Cultural Telones. Entonces, van a ser noches largas, noches memorables. Entonces, aprovechar el espacio que nos brindan para invitarlos. Walter, cuando nos referimos a Jump Sessions, quizás haya algún televidente que diga, es un concierto, es una presentación, es una clase. ¿Qué es? Es una de las características inseparables del género. Es un género que rescata libertad, que rescata inclusión, que rescata respeto. Por eso, no hay diferencias de clases, no hay diferencias de género. Y por eso también que Naciones Unidas le dedica un día internacional por todos los valores que siembra en la comunidad. Y justamente dentro de esta libertad del diálogo, el compartir, el intercambiar, los Jump Sessions son espacios donde no hay un libreto, donde se pone una partitura y todos se suben a ese carro. Se suben los que quieran subirse, no hay un orden, es totalmente libre. Si hay algo que rescate y puedes, tal vez, resumir lo que es este encuentro, es un encuentro de libertad, de creatividad y de talento. Haciendo honores al mismo género, entonces va a ser este encuentro. Muchísimos artistas van a estar pasando durante estos días, entre el 11 y el 14, por este nuevo espacio cultural, que también vamos a hablar de eso, que se ha convertido en uno de los referentes también para la música, ahí ubicado bien céntrico, en la Plaza Avaroa. ¿Quiénes estarán primero en este encuentro de la Semana del Gáser? Voy a comenzar con los invitados internacionales, a quienes los estamos recibiendo con ambos brazos, con el corazón abierto. Tenemos de Brasil a Daniel Grajeutrio, él es un pianista formado, que se ha influenciado, por un lado, en los grandes exponentes de la música brasileña, como Jovín, Emeto Pascual, pero también sigue Debussy, Ahmad Yamal, es una persona que realmente ha tenido esa capacidad de influenciarse de todo, y lo que hace es rescatar ritmos brasileños, como el Baíao. Hay unos ritmos que muchos de los... vamos a tener un taller el viernes, también te voy a hablar de eso, los van a escuchar por primera vez, entonces esa es la riqueza cultural que tiene Brasil. Yo creo que ese es el potencial de nuestros pueblos, somos países testimonios, nuestras culturas están vivas, entonces hay pues un montón de influencias, de ritmos, de colores, de texturas, que te permitan sacar documentos nuevos. Entonces va a ser su propuesta de jazz brasileño, en base a la diversidad de ritmos, y con toda la formación que él tiene, una formación ya clásica, una formación académica, entonces es un trío de primerísimo nivel. No perdérselo. Después Oscar Acevedo de Colombia, ella vino el año pasado, la Universidad de los Andes de Colombia nos está apoyando para que vuelva a venir, el año pasado fue con la embajada, el caso de Brasil es la embajada de Brasil, que es un aliado totalmente militante de nuestros mayores animadores del festival, entonces vamos a tener los aires. Y los grupos bolivianos, vamos a inaugurar el minicons con la Big Bang Bolivia, es un proyecto de Juan Pereira que está cumpliendo 25 años este año, en la certeza también que tienen para octubre con Altiplano van a hacer un encuentro de fusión, la Big Bang y ellos, entonces, pero sí tenemos el concierto inaugural con ellos, va a ser un concierto de puro jazz, ellos se han diversificado por esa necesidad también de trabajar, pero ahora están comprometidos con lo que significa este concierto inaugural. Al día siguiente hay dos proyectos musicales bolivianos, por un lado es Las Vacas Locas de Víctor Hugo Mercado, que es de los más importantes compositores locales, un guitarrista de mucha trayectoria, y además su música es una música tan riquísima, tan diversa, en cuanto a armonía, en cuanto a ritmos, es realmente una música muy seria, y bueno, ahora están volviendo a tocar con el Cegadex, que son los bateristas más interesantes y más creativos, está Jovín Jara, entonces va a ser nomás una refrescada de Las Vacas Locas. Y la segunda parte, hay un tributo que ha hecho Bradín Morales a Marcus Miller, al vaguista americano, entonces, un especial a Marcus Miller, prácticamente un poquito de música ya conocida, queremos, efectivamente ya ser estricto, si no había composición no entraba nadie, pero acá estamos un poquito más flexibles, y también es necesario tener espacios formativos, que es el poder traer una apuesta en valor de lo que es la obra de Marcus Miller. Efectivamente. El día jueves ya está Carlos Fischer, de los más importantes guitarristas que tiene el país, Carlos ha trascendido nuestras fronteras, y cada vez que vuelva de Europa, realmente es gratificante saber cómo él está representándonos. Y la segunda parte es Daniel Grajutio. Y el día sábado ya el concierto final está Taquesi, de Cristian Laguna, que Cristian ha hecho un trabajo muy interesante de recopilación justamente de músicos bolivianos, de sonoridades, de instrumentos bolivianos, y los ha presentado dentro de esta riqueza que es el jazz. Y las trasnoches, que vamos a tener jueves, viernes y sábado, el jueves son los Gatos del Agro, viernes Bolivian Collective, y el sábado hay un grupo emergente. Nosotros también, ha sido siempre una línea de trabajo, de generar espacios para bandas emergentes, ellos son jóvenes, son los últimos años que han empezado a trabajar, también son los más nuevos, ¿no? Y ellos son los que van a ser los anfitriones. Entonces, y en esos jazz van a estar nuestros invitados internacionales, músicos locales. Todo puede pasar entonces en esos espacios. Nadie sabe lo que va a pasar, pero qué va a ser bueno va a ser. Hubo una programación de lujo, Walter, y me decías que además de estas presentaciones, de estos conciertos, de las jazz, van a haber espacios también formativos, a ver charlas. Tenemos un convenio desde, bueno, desde el 2001, con el Departamento de Música Moderna del Conservatorio Público Nacional de Música. Ahí hay que reconocer y valorar el trabajo de Inar Guillén. Inar vivió varios años en Barcelona, tuvo una formación académica muy seria, y él vino con todas las ganas justamente de poder traducir todo lo que ha recibido y entregarlo a los jóvenes. Son camadas de músicos que salen del Departamento de Música Moderna, entonces, con ellos, a ellos los debemos. Entonces, el día viernes, en el Conservatorio, en el Reyes Ortiz, va a haber un taller. Inclusive están, están reprogramando a los alumnos de Clásica, llevándolos a otros lados para poder tener la sala libre, y que toda la música y todo el jazz suene en el edificio y no perjudique a las otras clases. Entonces, va a ser Óscar Acevedo de Colombia y Daniel Grageu, que van a dar dos talleres. Uno como piano jazz, y el otro ya en trío, en base a la influencia de los ritmos brasileños en el jazz. Aprovechar entonces que están estos grandes acá para compartir también con los estudiantes, con las nuevas generaciones. Walter, ¿podemos hablar de un jazz boliviano? Yo creo que sí. Mira, yo recuerdo, bueno, mi historia es desde los años 80, el año 87, cuando tuvimos la primera versión del Festi Jazz, pero ya después fue madurando, llegaban invitados internacionales a algún momento del año. El 2001 ya pudimos tener esa capacidad de juntar a varios, dos suizos, uno americano. Entonces, hubo una programación de seis días muy interesante y fue el lanzamiento del festival. Pero las agrupaciones bolivianas, era La Paz Jazz Trio, La Paz Jazz Cuarteto, La Paz Jazz Quinteto, y ellos principalmente se dedicaban a tocar estándares. Era el Reel Book su bitácora para caminar y era presentar justamente la música de grandes compositores con mucha calidad o a otras veces menos. Pero la diferencia con los invitados internacionales era abismal. Realmente uno decía, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto tenemos que caminar? Entonces, ha habido un proceso de construcción, digamos, y el Departamento de Música Moderna que ha acompañado este proceso, pero hoy día ya se puede hablar. Porque yo te digo, mira, hay grupos serios, en el caso de Carlos Fischer o de los Paquesi, yo creo que hay obras, igual Víctor Hugo Mercado con Las Vacas. Entonces, podemos rescatar a compositores bolivianos. Bueno, esa historia, tuvimos que hacer un corte, como estamos haciendo ahora nuevamente, y el 2007 no tuvimos festival. Dijimos, se acabó. Hicimos seis años, fue muy lindo, pero no estamos contribuyendo, no hay un aporte musical. Nos hemos dedicado a traer invitados internacionales de peso, han dado a sus talleres, pero eso no se ha traducido en propuestas locales. Entonces, ya no hacemos más el festival. Entonces, hubo un momento así de reflexión, de tristeza también, porque era un proyecto que realmente ha alimentado el alma y la motivación de los jóvenes, principalmente estudiantes de música moderna. Dijimos, bueno, volvemos, pero va a haber una condicionante. Grupo que no trabaja con composición no entra. Entonces, lo hacemos. Y a partir del 2008, hoy día en La Paz son cerca de 25 agrupaciones componiendo, presentando su material nuevo, rescatando todas las texturas y riquezas de la música boliviana. Entonces, ya hay un movimiento local. En Cochabamba igual, en Cochabamba hay unas 12 bandas igual que están trabajando serio. Hemos estado en otros departamentos, en Oruro, en Tarija, en Sucre. Hay algunos intentos, hay algunas cosas con relativa calidad, pero yo creo que La Paz y Cochabamba son los que más se han beneficiado de toda esta influencia, de este encuentro. Y hay dos movimientos fuertes de música en el país. Entonces, yo creo que sí. Hay un jazz boliviano independiente. Yo creo que decir jazz boliviano no significa que tengas que llevar charangos, zampoñas al escenario. El hecho que rescates sonoridades, ritmos, armonía, que puedas tener esa capacidad de empaquetar en base a la modernidad de este género, riquezas sonoras, muchas veces puedes emular sonoridades andinas ancestrales con instrumentos contemporáneos. Entonces, esa creatividad también es valorable. Entonces, es lo que está pasando hoy día. Son propuestas contemporáneas, serias, que están apostando por lo boliviano. Pues con esas palabras, entonces, me quedo, Walter. Las puertas de latidos están abiertas para que usted regrese, para poder hablar de la importancia que tiene que haya un festival de jazz internacional que se celebra acá en el país con propuestas nacionales, como usted nos decía, y ver qué va a estar manejándose. Entonces, para el 2025. Aprovecha justamente del tema, pero el 2025, son dos años que vamos a trabajar, que ya estamos trabajando. Yo creo que el 2025 es un momento importantísimo en la historia del país. Bolivia, en 1809, tuvo ese deseo de libertad, de emanciparse, de liberarse de toda la colonia española, de todo lo que estábamos viviendo como país. Y dijeron, bueno, nos levantamos. Fue sangriento, ¿no? En enero, el 29 de enero de 1810, los ejecutaron a todos, pusieron... Y fue un proceso, pero esa llama de esa necesidad de libertad se extendió por toda Latinoamérica, todos nuestros países vecinos, en 1810, de la Argentina. Y bueno, hubo un cronograma de... Y Bolivia fue el último en lograr su libertad, habiendo sido el primero en gritar que tenemos el derecho a caminar libres, a ser... Entonces, es un momento de celebración y a través del lenguaje que manejamos nosotros queremos eso, que las nuevas generaciones sepan, porque cuando el 29 de enero de 1825, José Miguel Lanz entró y dijo, estos pueblos son libres, fue en homenaje a sus hermanos que habían sido ejecutados antes, y eran libres. Cuando llegó Bolívar y Sucre, llegaron a... a fundar, pero la sangre fue la sangre de los bolivianos que ocurrió en ese momento, entonces, como bolivianos celebraremos esta libertad, celebraremos esta historia que es tan riquísima, esa llama que ha encendido a los pueblos de toda Latinoamérica, entonces, desde nuestro lenguaje lo vamos a hacer. Estamos trabajando en proyectos con gestores internacionales, proyectos binacionales de músicos extranjeros con bolivianos, la línea de inspiración va a ser la libertad, y el género es libertad, entonces, va a ser una gran fiesta para el 2025, entonces, yo te digo, estamos trabajando, si bien hemos dejado de hacer el festival, no es para darnos impulso y llegar con un gran festival en 1828. Pues nada, de ese festival vamos a estar entonces hablando próximamente, muchísimas gracias Walter por dedicar estos minutos al latido, y por supuesto, estaremos cubriendo los eventos y las presentaciones la próxima semana. Los esperamos, del 11 al 14, muchas gracias. Y justamente, con la invitación a disfrutar de la Paz Jazz Week, del 11 al 14 de octubre, en los espacios ya acondicionados, pensados, para disfrutar del buen jazz, de la buena música, tanto nacional como extranjera, nos vamos a una pequeña pausa en latidos. A las regresos, nosotros estaremos haciendo contacto con nuestros colegas en México. Recuerda que está sucediendo un importante festival internacional de libros, de historia y antropología, precisamente, en uno de los museos y repositorios culturales más importantes de ese país. Ya tenemos detalles de lo que está sucediendo justo en vivo a esta hora hasta la nación azteca. En solo minutos estamos de vuelta.